Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo si lo deseáis. No hay nada más delicioso que este tronco de navidad de tiramisú. Y lo mejor de todo, sin tener que utilizar ni huevos ni horno. Con todo el sabor de un buen tiramisú y con un resultado muy cuco y original. Ideal para celebrar la navidad y lo mejor de todo, muy muy sencillo de hacer. Seguro que te encantará cuando lo hagas. Así que si quieres saber cómo se hace, no te pierdas el vídeo. ¿Comenzamos? Y aquí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar. Ya sabéis que también os los dejaré en inglés. Y en la cajita de información justo debajo del vídeo os dejo el enlace a mi blog con la receta escrita por si queréis imprimirla. Y lo primero que haremos será montar la nata. Que como siempre os digo, ha de estar muy muy fría. Si tenéis la posibilidad de meterla durante unos 10 minutos en el congelador junto con el bol y las varillas, se os montará muchísimo mejor y más firme. Cuando veamos que está semi montada, echaremos el azúcar y seguimos batiendo. Y cuando veamos que ya está montada, incorporamos el queso mascarpone. Y seguimos batiendo hasta que veamos que está todo bien integrado. Una vez lo tengamos, lo reservamos. Ahora incorporamos el brandy al café y lo mezclamos. Este paso es opcional. Ya dependerá si van a comerlo los niños o no. Lo siguiente que haremos será mojar los bizcochos en el café que estará a temperatura ambiente. Los mojaremos de forma que la parte del azúcar del bizcocho esté en la parte de abajo del papel. Y así haremos hasta 3 filas de 10 bizcochos cada uno. Es importante que el bizcocho no lo mojéis mucho en el café, porque si no, al final se rompería todo. Una vez tengamos los bizcochos preparados, ponemos parte de la mezcla encima de ellos, cubriéndolos por completo. Y en ese punto cubrimos toda la crema con cacao puro. Y en ese punto cubrimos toda la crema con cacao puro. Y ahora con la ayuda del papel, iremos formando el cilindro con cuidado. Una vez tengamos todo el cilindro hecho, en el mismo papel guardaremos en la nevera durante un par de horas mínimo. De esa manera, la crema habrá cogido más consistencia. Y pasado ese tiempo, colocaremos un par de trocitos de papel de horno en la base donde vayamos a colocar el tronco navideño. Hacemos un corte y lo pondremos en un lateral simulando ser parte de un tronco. Y cubrimos todo con la crema que hemos reservado. Cuando ya lo tengamos todo cubierto y con la ayuda de un tenedor, lo que haremos será unas marcas simulando que sea la corteza del tronco. Ya veis que es muy sencillo. Y ya por último, y a modo de decoración, podemos poner unas guindas o la decoración que vosotros prefiráis. Cubrimos con otro poquito de cacao puro. Y ya lo tendremos listo. ¡Mirad qué bonito nos ha quedado! ¡Está espectacular! No me digáis que no os comeríais un trocito ahora mismo. Vamos a ver cómo nos ha quedado el corte. ¡Mirad qué preciosidad! ¡Está ideal! Y ya habéis visto que es muy sencillo de hacer. Así que, como siempre os digo, animaros a hacerlo. Que seguro os va a encantar. Y no olvidéis comentarme si os ha gustado o no. Bueno, pues ya solamente me queda deciros que, por favor, compartáis con vuestros amigos y familiares. Le deis a me gusta. Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. Ya sabéis que con esas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir adelante con mi canal, que también es el vuestro. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos y que tengáis una muy, muy feliz Navidad. ¡Chao!